En Nicaragua señores, pueblo que pide clemencia No solo son los temblores, los que le dan impaciencia Los terremotos dejaron, llanto regando la tierra Huérfanos niños quedaron, con el recuerdo que aterra Años de cruel sufrimiento, ha soportado ese pueblo Por aguantar tanto tiempo, al que masacra su suelo Un periodista mataron, por defender a su gente Y los que lo asesinaron, los gobernaba un demente Gente que de hambre se muere Enriqueciendo al tirano Que se pertrecha y no quiere, darle a su pueblo la mano Un inocente se ensaña, por demostrar poderío Piensa que es grande su hazaña, si alguien se muere de frío Un reportero extranjero, fue asesinado a mansalva Pues informó al mundo entero, lo que pasaba en Managua Ya la victoria se acerca, de guerrilleros valientes La dictadura está muerta, pues la enterraron sus gentes